La empresa ha optado por darle a la alcaldía tapabocas para uso del personal médico porque es un compromiso y es una deuda que uno tiene con la gente, con la gente que de alguna forma ha hecho que esta empresa surja. Un granito de arena es necesario para la calamidad que ha estado viviendo en este momento en nuestro departamento. Le rogamos y le pedimos a todos los comerciantes que nos unamos y que demos aporte y ayuda a la comunidad que en este momento requiere de ese servicio social. Villavicencio cuenta contigo.